En tu andar, en ese tren de la vida, en tu caminar, no importa si el camino se pone difícil, lo importante es que Dios va conmigo, va contigo, va con ellos, va con todos, Dios va con todos. Dios, quizás en esa diáspora que estás viviendo, que has sentido sol, quizás en esa diáspora del camino de la vida, del tren de la vida, te hacen falta tu familia, te hacen falta esos seres queridos, quizás en esa diáspora has vivido muchas experiencias amargas, pero recuerda, tienes que sembrar, porque vienen frutos buenos para tu vida, vienen buenos pero muy buenos momentos a tu vida, recuerda, allí en esa diáspora donde te encuentras, Dios está guiando tus pasos, Dios está contigo, recuérdalo.